Cientos de niños y niñas participaron de la actividad. La Municipalidad de Ushuaia realizó los festejos de cierre del primer ciclo de las colonias de verano. En una acción conjunta de la Secretaría de Cultura y Educación, la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos y el Instituto Municipal de Deportes, la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante el microestadio José Cochocho Vargas el cierre de las colonias de verano municipales que congregaron a más de 700 niños y niñas en un primer contingente. La iniciativa municipal, que incluyó actividades culturales como canto, danza, comedia musical, percusión, guitarra y artes visuales, caminatas patrimoniales, entre otras, sumó a su vez fútbol, básquet, volei y escalada desde lo deportivo, alcanzando las 30 propuestas lúdicas y recreativas a lo largo y ancho de la ciudad. Entre las actividades del festejo por la finalización de las colonias, destacaron juegos, shows musicales, inflables, la carmes municipal, la vida es una sonrisa, a cargo de políticas sociales, la estación de arte urbano con San Spiga y la jugoteca que animaron la tarde junto a los niños y niñas, quedando el cierre a cargo de los shows de los Ludic y los Rocan. La subsecretaria de Cultura, Vanina Ojeda, destacó que estamos muy contentos con el recibimiento que ha tenido este dispositivo entre los niños y niñas, que han disfrutado a lo largo del mes de enero de varias actividades culturales, deportivas y recreativas, teniendo ahora un cierre lleno de juegos y música en el Cochocho Vargas. Este programa responde a las políticas públicas que ha impulsado a lo largo de toda su gestión el intendente Walter Woto, ofreciendo espacios de recreación y disfrute para las y los más chicos. Vamos a seguir trabajando de forma articulada y llegar a todas las infancias que muchos necesitan, finalizó Ojeda. Por otro lado, la presidenta del Instituto Municipal de Deporte, Liliana Gavilán, destacó que lo interesante de esta propuesta fue la variedad de actividades que pudimos desarrollar al realizarla varias áreas en conjunto. Desde el Instituto Municipal de Deporte pudimos explotar al máximo la actividad deportiva como volei y judo, pero también otras al aire libre, como el fútbol en las canchas de afuera o kayak, gracias al acompañamiento del Club Náutico Afacín. Recordemos además que el próximo lunes comienza el segundo contingente, y luego del 9 de febrero, una vez finalizada la colonia, vamos a llevar a cabo diferentes talleres deportivos para seguir brindando actividades a los vecinos y vecinas hasta que comiencen las escuelas municipales anuales, informó para el equipo de TV2 Noticias, Nicolás Fiocchi.